¿Qué onda Gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Minecraft Atlantis. Y en donde nos quedamos, en donde nos quedamos, este, tuve que salir a... Déjenme les enseño, déjenme les enseño que es lo que es... Igual me puedo poner en modo creativo para que se vea más sencillo, más sencillo. Este, me puse a poner tierra alrededor de los bloques del techo de Atlantis para que no estuviera goteando todo el tiempo. Y este, también, este, expandí un poquito Atlantis para empezar a construir nuevamente. El lag, ese lag siempre me pasa. Ah, creativo, 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 ok, creativo. Nah, 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 nah. Y bueno, como ven, todo este parchecito de aquí, todo este parche, este parche de tierra es el techo de Atlantis. Entonces, como pueden ver, vamos a estar enfrentándonos un poquito de problemas en el futuro porque aquí ya no tengo, todo esto es parte del techo. Y aquí ya hay mucha agua, entonces, dicho aquí también. Ah, parecer aquí también esto es parte de Atlantis. Upsis. Creo que va, sí, mira, esto es, este es la pared. Ok, muy bien, entonces creo que voy a tener que volver a poner tierra. Vamos a poner tierra de una vez. Pero es que tengo, no quiero mi bloque. Ah, muy tesea. ¿Qué sacrifico? Mi pico que ya está a punto de morir. Ne, X. O igual ahí se puede ver, espera, creativo 2. Ahí está, ajá, creativo 2, muy bien. Déjame guardar este aquí, ¿dónde está la tierra? Tierra, 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 ahí está. Ok, no quería tanta, pero bueno, ok, está bien, si tú quieres juegos, que muy bien. Vamos a ponerle así, tierrita, tú, tú, tú. Ahí está, tierra, 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 tierra. Tierra. Y así llegó a saber de ahora en adelante, queda también por aquí. Esto es lo que estuve haciendo por detrás, detrás de cámara, gremlins. Para que ustedes no se aburrieran con todo ese pedazote. Esto es lo que tuve que hacer. Para que Atlantis no se atasque de agua. Ay, este va a ser un problema. Aproximamente creo que es aquí, ¿verdad? Para que no haya goteras tiene que ser hasta acá. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, gremlins, ya casi, ya casi. Lo bueno es que estamos arreglando para que en futuro no tengamos problema de goteras nuevamente. Entonces, sí, 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 muy bien, muy bien. Esto está perfecto, esto está perfecto. Ahí está, muy bien. Ya podemos salir. Uy. Quiero... Déjame volar. Ahí está. Cerditos, ve toda la familia de cerditos aquí. Ok, muy bien. No, 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 ya no quiero creativo. Me quitas el creativo, me quitame el creativo. Ahí está. Ah, espérate, estos bloques no los necesito. Estos bloques no son míos. Ahí está. Muy bien, ok. Vamos de regreso, vamos de regreso, vamos de regreso. Yo era Atlantis, tiene demasiados animales. Ahorita me dediqué, y por error, dediqué a matarme ovejas en lugar de primero coleccionar el wool. Entonces, grave, grave problema. Ya no tengo tanto wool porque estaba pensando que sería, ups, que sería buena idea. Dame tu... ¿Me dio? No sé si me dio. Es que sería buena idea hacer la próxima casa de puro wool. Ya que todas las casas son diferentes. Ya veremos a ver. ¿Ya no hay más ovejas? No, pues las mataste, Mariel. ¿Cuánta lana tengo? Bien, Mariel. Ocho pedacitos de lana y no son del mismo color. Bueno, siete sí, pero nosotros no. Bueno, vamos con las ovejas de afuera. A ver si esas son más generosas que las de aquí. Es que nos mataste. Mataste a mi prima. Mataste a Clarita. A ver, vamos por acá. A la base. Este lag de esta parte de aquí me desespera. Porque quién sabe qué hay abajo o arriba o por allá. No tengo la menor idea de qué hay en ese lugar. Pero es bastante molesto. Y... Ok, vamos a ver. ¿Tenemos suficientes ovejitas? Gracias. 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 ¿Ya están todas pelonas? Sí, sí. ¿Ya están todas pelonas? Muy bien. Moooo. Moooo. Wiii. Todos los cerditos, Dios mío. Eh, aquí tenías, es cierto. Tenías chorros de cosas. Vamos a poner este otro así. Acá este lo alcancé. Muy bien. Este no alcanzó todo. No problemo, no problemo. Ahí está. Y aquí... Ok, muy bien. Y vamos a cocinar estos de una vez. Un, dos, tres. Digo, uno, dos, al parecer. Ok, muy bien. Vámonos. Wiii. Moooo. Ok, muy bien. Ah, ya, ya. Nah, nah, nah. Ah, no, espera. ¿Tenemos que dejar todo esto por acá? O igual yo puedo usar smooth... Nah, smooth stone es para el techo. Smooth stone es para el techo. Ahora vamos a usar todas las cosas que tenemos aquí para hacer la nueva casa. Para que no se desperdicie, ¿ok? Todas las cosas que conseguimos. Vamos a dejar la madera esta. Esta también. Ah, estos ahorita no los necesitamos. Ya estoy revolviendo todas las cosas, ¿verdad? Esto se pone aquí el material de construcción. Mmm. Mmm. Podemos usar vidrio. Podemos usar... No tengo arena. Hubiera estado chido hacer arena. No, los bloques de arena. Vamos a ver qué podemos hacer con estos bloques de arena. Estos stone slabs y estos slabs. Ok. Vamos a ver qué se nos ocurre en Atlantis. A ver qué fregados... Ah, no, espera. Crafting table. Necesito un crafting table. Crafting table. ¿Cuántos... Seis bloques. Ah, súper bien. Mm-hmm. Mm-hmm. Ok, muy bien. No sé si tenga más arriba, pero igual... Igual sí tengo más arriba. No sé, no me acuerdo. Ok, entonces, aquí vamos a hacer una casita. ¿Cuánto espacio le estoy dejando? Dos. Eh, soy más que suficiente. Dos. Hmm. 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 Mira, se ve lindo. Se ve lindo. Se ve con diseño. Sí, sí, se ve lindo. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Gremlins? Yo digo que se ve bastante distinto. Distinto a lo normal. ¿Y cuánto le estoy dejando de haber? Es... Uno... Bueno, es uno, dos, tres. Son tres. Nada más tres. Wow. Están bien chiquitas las casitas. Eh, son paralianos. Vamos a ponerle un... Este vamos a hacerle un poquito más grande, pues. Más distinguido, che. Y luego, este va a tener dos puertas. ¿Qué podemos poner? ¿Madera? Vamos a ver si la madera de jungla se ve bien. Blanco con medio rosita. Blanco con medio rosita. A ver, vamos a ver. Tiene que ser distinguido, Gremlins. Distinguido. Vamos a hacerlo acá. ¿Puedo usar los bricks también? ¿Por qué no? A ver, tráete todo. Ingesú. Algo tiene que salir. Algo tiene que salir diseñado de aquí. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero algo va a salir. A ver. Hmm. 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 Pon ahí. Hmm. Vamos a ver cómo se ve. No, esta no. Esta madera no. Vamos a ver cómo se ve esta madera de aquí. Así nada más. Encimita a ver cómo se ve. ¿Qué? Es un templo. Es un templo, Gremlins. Es un templo. Es el templo de los Goron. tun, 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 tun. Ya. Sí. Va a ser algo diseñado medio extraño y bizarro, pero se va a lograr. Se va a lograr. ¿Cómo? No tengo mi idea Pero se va a lograr ¡Es el templo de los gorona Que no tenían blanco! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Tido que sabe distinguido Distinguido Y aquí puede ser También así Nah, no se ve bien así, ¿verdad? Nah Entonces, ¿qué le podemos poner? Que también sea igual Que sea también así con... A ver O igual y si le ponemos... No, vamos a hacer que se vea igual Que se vea igual Es el templo de los Goron Aunque no sea así originalmente Nada más tú, Mariel Tú tienes que salir con estas cosas, ¿verdad? Así es, así es, Gremlins, así es Tengo que ser yo Tengo que ser yo ¿Qué tipo de madera le puedo poner? No tengo madera blanca, de casualidad O igual le podría poner los ladrillos ¿Cuántos ladrillos tengo? Doce No Porque tengo ocho de madera blanca O igual le puedo hacer el wool Puedo usar el wool Vamos a hacer el wool ¿Cuándo? ¿Cuándo conseguí catorce de wool? ¿En qué momento lo agarré, Gremlins? Ups A ver, vamos a ver Es la casa de Snowman Snowman lost his head Snowman lost his head Snowman lost Snowman lost Snowman lost his head Snowman lost his head Es la casa invernal de los Goron Sí, aquí es donde los Goron Vienen a tomar sus vacaciones Sí Sí, aquí es donde los Goron Vienen a tomar sus vacaciones Me gusta Me gusta Ay, ay, ay Sí, 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 sí Me gusta Me gusta la idea Ah, ¿dónde está? Sando Pone este Sando Ahí Que no lo necesito Ahorita Pone este Muy bien, muy bien Muy bien Qué ventanas tan chubidubis Aquí va a faltar tres más de ventanas Damn it Damn it ¿Alguien tiene un crafting table por aquí? No Creo que voy a poner un crafting table aleatorio por aquí Porque tengo que caminar hasta allá No tengo un crafting table yo De hecho, ahora vamos a servir A ver, espera Ahí está Vamos a hacer nosotros en nuestro propio crafting table Gracias Muy bien Vamos a poner el crafting table aquí Muy bien Lo tengo todo bien orquestrado No se preocupen No se preocupen Confíen en Mariel Ah, 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 ah Sí El techo El techo ¿Cómo freos? Voy a hacer el techo Quiero que sea wool Pero no quiero A menos de que sea wool Combinado con otras cosas Combinado con qué, Mariel No lo sé No lo sé Quería un techo de invernal Quiero un techo invernal Necesito más lana Ey Dame más lana Dame más lana Flix Flix No, ve No te vayas Ven Yes Magia Ok 17 No sé si con 17 Sea más que suficiente Vamos a empezar Vamos a empezar poniendo la madera Si no mal Porque Sí, no sé No sé por qué Ok, ya el techo El techo He dicho Vamos a tratar de hacerlo así De hecho no sé si se va a ver bien o no Pero bueno No sé si me voy a alcanzar No, no me voy a alcanzar Hmm Pues mira, no se ve No se ve tan mal No se ve tan mal Igual y esto Que sea de vidrio Ah Para que les entre el sol Porque como es una casa de verano Sí Tiene sentido Tal vez no Pero para mí Tiene sentido Ok Tiene sentido Y tendrá sentido Muy bien Gracias 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 Es todo lo que tengo que decir Gremlins ¿Qué onda? ¿Qué les parece la casa de los Goron? La casa del verano de los Goron Casa invernal de verano De los Goron Sí Una de esas Y Como la casa Es invernal El piso Tiene que ser Cómodo Y Por eso No sé Vamos a ponerle este De madera Porque es Tropical No, ¿verdad? Vamos a ver Qué tal se ve Tengo mal El presentimiento De esto Gastando toda la madera En piso Es que ellos Quieren así Su piso Super Pagaron mucho dinero Para un piso De De madera Se ve bien Se ve distinguido Es una casa Distinguida ¿Por qué no? Y de hecho esto No tiene sentido ahí Y este tampoco Tiene sentido así Están mal puestos Deben ir para abajo Deben ir así Así Deben ir así Andale así Tiene más sentido Óyeme pues Está bien que sí Pero no No sé qué estoy diciendo Grammy Lo siento Y que le voy a poner aquí Los Stone Slabs Aja Baraja Ira No más Qué chubidubis Pero creo que el techo Está un poquito Y si lo pongo así Mira Me gusta Es que es un diseño Es un diseño Moderno ¿Sabes? Es un diseño Moderno Improvisado Este Del arte Novelista Gótico No No sé qué estoy diciendo No es gótico No es novelista Novelista ni siquiera Es un arte Creo La casa de verano Invernal De los Goron Está casi Terminada ¿Y por qué vine hasta acá Otra vez nada más Para hacer la puerta? Por burriquitines No la puedo agarrar Ni siquiera Tengo que dejar material Deja material Deja material Deja 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 Ok, ahora sí Vamos a hacer la puerta Muy bien Son dos puertas, ¿verdad? Sí Exactamente Yes Venga Cierra Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Yo creo que fue un buen diseño Yo creo que Que tiene sentido Yo creo que la gente va a estar feliz Y a gusto Y contenta Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos a poner Puertita Puertita Muy bien Se ve lindo Muy bien Es un diseño Es un diseño bastante novedoso Yo diría Ahí está Mira Aquí hubo Que Mariel no sabe diseñar Patrañas Patrañas digo Patrañas Ok, ahora me falta el interior Pero se me hace que se lo voy a dejar Para el próximo episodio Muchísimas gracias por ver este video Espero lo hayan disfrutado Y denle click en la anotación A la derecha Para que vean el siguiente episodio Y los quiero muchísimo Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!